Vamos a hablar con Facundo de sustancias psicodélicas para uso medicinal y con un fondo que me hace acordar a Cha-Cha-Cha. Y es que ya está en el fondo, te digo, Mariano. Pero vamos a hablar de este tema, pero antes aclarar que el uso de sustancias psicodélicas con fines medicinales no es nuevo, es algo que ya se viene investigando a nivel científico de los años 50, incluso hay registros antropológicos que apuntan a que las diferentes comunidades prehistóricas, no prehistóricas, pero de antes, de hace, por ejemplo, 6.000 años, usaban este tipo de sustancias con fines medicinales. El problema es que durante muchísimos años las sustancias psicodélicas estuvieron bajo un régimen prohibicionista que las satanizó y las criminalizó durante muchísimos años. Eso generó que durante décadas grupos de científicos que estaban investigando estos temas se desalentaran con estas investigaciones. Pero en los últimos años los estudios se vienen retomando y no solo eso, sino que se están encontrando conclusiones y hallazgos sumamente fuertes. Incluso hay algunos a nivel internacional que ya están en fase 3 con la aplicación de la droga MDMA. Pero para entender el presente complejo de la psicodelia hay que entender un poco su pasado. Y eso es lo que vamos a repasar. Mucho antes de esto... Esto... Y esto... Un puñado de científicos sobre todo en Estados Unidos. Estaba utilizando las drogas psicodélicas para ayudar a alcohólicos a dejar de tomar y a pacientes con cáncer a manejar mejor la ansiedad que llega con la cercanía de la muerte. La ciencia y la medicina estaban empezando a construir nuevas maneras de hacer terapia con la ayuda de la psicodelia. Estas drogas, LSD, MDMA, psilocibina, mezcalina y ayahuasca, entre otras, son conocidas popularmente como sustancias recreativas o sacramentos religiosos que se consumen en búsqueda de sus efectos psicotrópicos que alteran la conciencia, la percepción de la mente y, por ende, los sentidos y las emociones. Algunas de estas sustancias, las naturales, vienen siendo utilizadas en rituales religiosos o espirituales desde hace siglos. Pero a comienzos del siglo XX, el tema pasó a la formalidad científica cuando un investigador alemán aisló la mezcalina, un alcaloide alucinógeno del cactus peyote. Las investigaciones avanzaron hasta que en 1938, Albert Hoffman descubrió por casualidad el LSD. Años después, en la década de 1950, los estudios con psicodélicos se empezaron a expandir por todo el mundo. Incluso en Uruguay se llevó a experimentar con estas sustancias por aquella época. En los años 60, el LSD se convirtió en un estandarte de los movimientos contraculturales. La insurrección de la juventud, sumada a algunas malas experiencias con el manejo de la sustancia, los llamados malos viajes, desembocaron en una prohibición total de estas drogas justo en el momento en el que las investigaciones médicas estaban avanzando. De alguna manera se suspende la agenda psicodélica. Digo de alguna manera porque algunos proyectos se puede decir que siguen, pero se van como apagando. Y después en los años 70, como que no tenemos más, empieza a decaer toda esta investigación clínica en psicodélicos. Y en los 90 suceden muchas cosas. Hay como un agotamiento de este paradigma prohibicionista. Con este agotamiento, diferentes grupos científicos retomaron sus investigaciones. Hoy, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Yale, la de California, la de Nueva York, Columbia, Campus Berkeley y el Hospital Montesinaí son apenas algunos de los centros más prestigiosos del mundo que trabajan para hacer de la psicodélia la próxima gran revolución terapéutica. Según publicó The New York Times, algunas de sus investigaciones, con presupuestos multimillonarios, adelantan que es cuestión de tiempo para que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, apruebe el uso terapéutico de drogas psicodélicas. El MDMA podría recibir luz verde en 2023 y la psilocibina apenas un par de años más tarde. Las investigaciones que se están dando en el mundo hoy en día son muy impactantes y es necesario que, como sociedad, tengamos más conocimiento sobre estas sustancias, más conocimiento sobre sus riesgos y más conocimiento sobre su potencial terapéutico. Queda claro, Facu, que el estudio de la psicodélia se está transformando. Se está transformando y, de hecho, a nivel mundial hay universidades, laboratorios y hasta Wall Street están, de alguna manera, preparando el terreno para lo que algunos especialistas llaman la próxima gran revolución de las terapias con psicología, también con psiquiatría. Y a nivel... Uruguay no es indistinto, hablábamos de lo que pasaba mucho a nivel internacional, pero Uruguay no está siendo indistinto a esta gestación que se está dando a nivel internacional. De hecho, hace algunos años que existe el grupo de estudios interdisciplinarios sobre psicodélicos. Es un grupo que pertenece precisamente a la Universidad de la República y que está integrado por investigadores de diversas áreas. La psicología, la química, la medicina, las humanidades y también está involucrado el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. ¿Cuál es el objetivo de este grupo que opera aquí en Uruguay? Lo responden sus protagonistas. El llamado renacimiento científico de los psicodélicos en países científicamente desarrollados llegó a que algunos investigadores en Uruguay se interesaran por el tema. Es el caso de Ignacio Carrera, un químico e investigador que realizó su doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Allí participó de investigaciones que mostraban que algunas sustancias podían inducir procesos de plasticidad en el cerebro y que esto podría ser beneficioso para tratar adicciones. A su regreso a Uruguay, Carrera continuó con el proyecto enfocado a una sustancia en particular, la ibogaína. En cierta forma, una administración de ibogaína podía hacer que los animales se autoadministraran menos heroína, menos morfina, menos nicotina. La ibogaína es un psicodélico que se conoce hace mucho tiempo. Es originaria de África y se extrae naturalmente de la corteza de la raíz de un arbusto. Es utilizado por comunidades africanas durante ceremonias espirituales como un acceso a estados alterados de conciencia. Pero tiene un problema y es que puede causar la muerte por complicaciones cardíacas. El proyecto de la ibogaína nace con la intención de poder alterar la estructura química del compuesto para poder encontrar un análogo estructural, una sustancia que sea muy parecida estructuralmente y que conserve estas propiedades beneficiosas para el abuso de sustancias, pero que no tenga este perfil peligroso sobre la actividad cardíaca. Hasta ahora, los investigadores lograron desarrollar varios análogos hechos 100% en Uruguay con el trabajo de la Facultad de Química y el Instituto Clemente Stable. De esta forma, el país podría ser pionero en el tratamiento de esta sustancia a la que también le encontraron propiedades antidepresivas. Aunque la ciencia ya sabe que por ahora la psicodelia no es para cualquier persona. Todos estos estudios que se están realizando en universidades o algunos aprobados por la FDA como interés de los estudios clínicos que se están llevando a cabo con estas sustancias no son estudios clínicos donde la sustancia se da aislada. Son estudios clínicos donde la sustancia se da en un contexto. A las personas se las prepara, a la experiencia se las contiene durante la experiencia, se les ayuda a integrar lo que sucedió en la experiencia. Es decir, que el enfoque que se utiliza, la sustancia está utilizada en un enfoque dentro de un tratamiento. No es la sustancia per se, sino que es el combo entre la sustancia más el tratamiento lo que tiene el aspecto que se ve en los estudios clínicos que se están desarrollando hoy en día. Al mismo tiempo, el grupo, que aún no tiene ninguna fase clínica en curso, trabaja en un proyecto enfocado en la identificación de hongos locales que tengan alcaloides y por ende, potenciales usos en la medicina psicodélica. También están concentrados en la observación y el reporteo en campo de los efectos de la ayahuasca a las personas que la consumen en Uruguay en el marco de terapias alternativas y ritos espirituales. A mí me parecen muy interesantes esas sustancias personales porque me parece que unen con el mundo más científico, psiquiátrico, por decirlo de alguna manera, con un mundo más fenomenológico. Justamente, las personas describen que las experiencias que tienen son importantes para su cambio de ver ciertas cosas en su vida. Uno va a un médico, uno va a un psicólogo, está como más separado. Estas sustancias requieren un abordaje interdisciplinario. ¡Gracias!